Muy buenos días, Presidenta Amara. Les ama, qué gusto saludarla y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ti, a toda tu gente, a todo tu equipo de trabajo y a toda la gente que te ve siempre, es el público tuyo. Muchísimas gracias, querido amigo. De los temas más importantes que han sucedido en Cancún durante tu administración, tenemos un tema que nos llama mucho la atención, ese de la aplicación, el C-Cancún, el C-Cancún, algo así, que ya con esto se agiliza muchísimas cosas. Sí, mira, al inicio de la administración tenía yo muy claro que teníamos que emigrar a una era digital. El mundo aquí lo marca y la pandemia además nos aprimió a hacerlo lo más rápido. Estábamos ya muy avanzados con la aplicación de Icún y bueno, la lanzamos porque, número uno, es la nueva era digital y tenemos que estar a la vanguardia haciendo el destino turístico más importante de Latinoamérica, el destino más importante en nuestro país. Y evidentemente, porque sí, nuestro gobierno es diferente, combatimos la corrupción, traemos un tema de transparencia y la digitalización, las herramientas que le das al ciudadano para hacer sus trámites, para que no exista esta discrecionalidad y se arreglen entre el servidor público y las personas a quienes le dicen no, date una vuelta, otra vuelta y luego termina siendo un tema de corrupción o de extorsión. Bueno, pues la era digital nos permite que la relación sea directa, el ciudadano con una plataforma haga sus trámites, haga sus pagos de manera muy segura y combatir esta corrupción y este dinero que se iba a los bolsillos de unos cuantos y no se recaudaba como se debía recaudar en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Entonces estamos muy avanzados, es una plataforma de más amigable, en donde tenemos la oportunidad de hacer gran parte de los trámites y seguimos avanzando para que sea totalmente digital ya el municipio. Por ejemplo, puedes hacer tu pago del impuesto previal, puedes sacar tu anuencia de protección civil, tu licencia de funcionamiento, en fin, muchos de los trámites que tenías que ir al Ayuntamiento, a las dependencias y luego a otra dependencia, hoy lo puedes hacer a través de la plataforma digital ICUN. Otras también de lo que se habla, Presidenta, ya han habido muchas quejas en administraciones anteriores y en esta ha tocado también un poco es de la actitud de algunos agentes de tránsito. Qué bueno que me lo preguntas, Carlos, porque ese de los flagelos, yo soy muy autocrítica, he estado mucho tiempo del otro lado de esta película en donde siempre ha estado la voz y creo que la gente debe de denunciar y debe de poner el dinero en la llaga. Y uno de los flagelos era justamente tránsito municipal, una denuncia constante, hice cambios, moví cosas, iba a la corporación, le decía a los elementos, no den cuotas. Así lo hice también con las grúas. Cuotas que den no son para presidencia, no son para gente que les permita hacer champucerías. Y de verdad hice muchas cosas en tránsito hasta que llegó un momento en el que dije, tengo que hacer un cambio radical y decidí hacer esta cruzada por la honestidad, escuchando las voces. El gobierno debe de ser un gobierno abierto, cercano a la gente, que escucha al pueblo. Y así, en base a las denuncias que habían, decidí hacer un encuartelamiento, todos los elementos de tránsito que pasaran exámenes de control y construyanza, también dignificarlos. Ni todo es negro ni todo es blanco, Carlos. Hay mucha gente que quiere portar el uniforme con dignidad, que quiere hacer servicio público, que me he encontrado que le ayudan a la persona a cambiar la llanza, que empujan el coche en un encharcamiento, que ayudan a cruzar la calle a una persona de la tercera edad. Y hay mucha gente que quiere ayudar, mucha gente que le dice, oiga, me tiene usted exceso de velocidad, que le invitan a pasar a la pulida y dice, no, iba usted, exceso de velocidad, le pongo esa infracción. Entonces, creo que hay que dignificar al policía y también escuchar la voz del ciudadano. Y por eso decidí hacer este encuartelamiento, darles las capacitaciones, que pasen exámenes de control y confianza, a los psicológicos, para que tengan una policía, un transporte público que salga a la calle y verdaderamente servir y no a servirse del pueblo. Tenemos prácticamente un poco más de dos semanas ya con los policías encuartelados. Van a salir con una imagen nueva, con uniformes nuevos, con patrullas balizadas de manera completamente diferente, de tal suerte que no haya una confusión entre tránsito municipal y seguridad pública o lo turística. Que tú sepas que sí es un policía de tránsito, trae su cámara corporal, trae su unidad completamente diferente, que dice tránsito, y todo lo que se maneje en las cámaras será directamente dirigido al C4. Quiero decir que no hay manera de que el policía manipule la cámara. En el momento que se quiera manipular, queda un registro y evidentemente será sancionado, incluso dado de baja. Y en ese tenor estamos. Es una, de verdad, una cruzada que creo que puede ser ejemplo nacional. Lo platiqué en su oportunidad con el secretario de Seguridad Pública. Nos está ayudando el gobierno del Estado a través del secretario de Seguridad Pública para las cámaras corporales, para los exámenes de control y confianza. Y el objetivo es cambiarlo de manera, desde abajo, todo completo. Mira, hice cualquier cantidad de cosas, puse cámaras en las oficinas, cambiaba unas personas, ponía otras, hice enroques, pedía que no se le diera fe a los coyotes, le pedía a la gente que denunciara. Iba yo personalmente a chiscar cómo eran los trámites. Y aún así seguía esta denuncia ciudadana y a la denuncia hay que atenderla y hay que resolverla. Y la manera de resolverlo es acabar el problema de Raíz Tajo. Habrá voces que se quejen, sé que hay policías que están yendo a diferentes medios a quejarse de los exámenes de control y confianza, pero al final tenemos que ver en beneficio de la ciudadanía. Y los policías que se quejan, evidentemente, son los que no quieren que las cosas cambien. Tenemos que combatir la corrupción, pero más que un discurso, hacerlo verdaderamente de fondo y sentar las bases, y eso es lo que estamos haciendo desde hace poco más de dos semanas en tránsito municipal. Nos llamó la atención durante tu informe también el anuncio que hiciste referente a Puerto Juárez, una parte de Cancún, pues siempre olvidada que no crecía de acorde como crecieron otros espacios de la ciudad. Tú y yo que tenemos tantos años de vivir aquí, que conocemos la historia de Cancún, sabemos que justamente en ese hermoso pueblo de pescadores, pues prácticamente inició Cancún, vino ese enorme reto y los ingenieros hicieron realidad lo que los arquitectos soñaron en los planos. Levantaron una ciudad entre la selva, el mangle y la costa, pero recordarás que lo primero que existía prácticamente era Puerto Juárez, de ahí cruzaban a Isla Mujeres y con lo que todo el mundo conoce. Nuestra identidad parte también de ese pueblo de pescadores y durante más de 20 años no había venido inversión en Puerto Juárez. Nosotros hicimos un domo, estamos ya con recurso para iniciar obra de concreto hidráulico en Puerto Juárez, en una de las calles de Puerto Juárez. Estamos en proyectos arrastrando el lápiz para cambiar la imagen, para hacer un Puerto Juárez mucho más amigable, en una zona en donde podamos recuperar los anchos de las calles, de las banquetas, sobre todo para que sean peatonales, para que tengamos una ciclopista, para que le demos este valor hermoso de un pueblo de pescadores que puedas ir a Playa del Niño, que además está remozada, que tenemos los baños remozados, que tenemos ya alumbrados, se ve espectacular de noche. Ponerle un letrero de Puerto Juárez como identidad, que es Puerto Juárez, que puedan visitar el Meco, que es un lugar precioso, enigmático, vestigios mayas, preciosos, y además, bueno, pues este recorrido en ciclopista, con muchas opciones para comer muy rico, con esta anfitrionería del pueblo de Puerto Juárez, que tiene mucho que dar y mucho que decirle al mundo, así que va a venir una inversión muy importante para Puerto Juárez, ya le estamos aplicando y va a ser un antes y un después en esta administración. Tuve oportunidad de verte de lejos el pasado jueves en la Terminal 4, les ibas a inaugurar, o les ibas a dar una bienvenida, ibas vestida de blanco, no se me olvida. Cuéntanos cómo va la reactivación económica de Benito Juárez, por favor. Sí, fíjate que estuve ahí, en la reactivación del vuelo Cancún-Guadalajara. Nos da mucho gusto ver un aeropuerto que tiene vida. Fui durante la pandemia a checar los protocolos sanitarios y daba una tristeza inmensa ver las salas vacías, apagadas, dejaron de operar los de nuestras salas, y verlo hoy con nuestra reactivación, pero siempre preponderando la vida y la salud, cuidando los protocolos, me da un gusto enorme y teníamos que estar ahí en esa reactivación de ese vuelo, en donde los pasajeros llegaron felices de regresar a Cancún. Y vamos trabajando en ese tenor, saber que hoy tenemos ya operaciones diarias, días con más de 200 operaciones, es un respiro al alma, no nada más para Cancún como destino, evidentemente para la República Mexicana, por lo que genera Cancún a todo el país. Y bueno, pues vamos trabajando fuertemente, preponderando, insisto, los protocolos de sanidad, no nada más de los benitocuarenses, de los cancunenses, sino también diciéndole a través de códigos QR, en diversos puntos del aeropuerto y de la terminal de autobuses, al turista que se cuide y cuide a las personas que los atienden. Necesitamos que los turistas disfruten de este paraíso, pero que regresen bien a casa y que la gente que los atiende regrese bien a casa. Hoy hemos aprendido a convivir con un virus que no se ve y que nos hace mucho daño. Entonces estamos trabajando fuertemente y hay que unirnos todos, sociedad, gobierno, extranjeros, mexicanos, ricos, pobres, ingenieros, albañiles, todos de la mano para decirle al mundo que el gigante vive, que el gigante está de pie, que tenemos gente trabajadora extraordinaria en el momento que se comenzó a reactivar, que el gobernador del estado dio a conocer el turismo como actividad esencial en Quintana Roo. La gente salió a trabajar cuidándose mucho, pero sabiendo que necesitábamos esta reactivación económica para poder salir adelante. Y ahí vamos, la ocupación hotelera, Carlos, va avanzando. Las cifras nos marcan 30%, en algunos más del 30%, y recordemos que con el semáforo en color amarillo pueden estar ya en un 60% los hoteles, algunos de verdad ya pegándole a esa cifra, algunos menos, el centro de la ciudad con menos ocupación, pero de manera paulatina los vuelos vienen llegando con más y más y más pasajeros, cada vez hay más lindas aéreas que recuperan las rutas, y bueno, pues haciendo hasta lo imposible para que esto suceda, porque solo así podemos salir de este hueco inmenso que nos ha dejado económicamente esta pandemia, no nada más en Cancún, evidentemente en Cancún y en Quintana Roo, de una manera sumamente importante, porque fue la industria turística de las más afectadas en el mundo, y bueno, pues de la mano vamos a salir adelante. Recordarás, hace 32 años vivíamos en estos días lo que había pasado en los embates del huracán Gilberto, pensábamos que no íbamos a poder salir, y salimos, nos pusimos de pie, y esta vez no va a ser la excepción. Y ese reconocimiento a las playas, o sea, Cancún de verdad que es algo impresionante, el poder de recuperación turística, junto con la parte norte de Quintana Roo, que esos reconocimientos a la playa, ¿qué han significado para este destino? Es sumamente importante decirle al mundo, no nada más que el gigante está de pie, que cuidamos nuestro medio ambiente, que cuidamos las playas a los cuales ellos quieren venir a disfrutar del mar Caribe y Blanca Arena, es un trabajo de todos los días, incluso durante la pandemia llegó Sargazo, llegó Pasto Marino, cuidamos el medio ambiente, cuidamos los nidos de tortugas, y hoy con mucho gusto te digo que somos el primer lugar nacional de playas Blue Flag, tenemos 10 playas Blue Flag en Cancún, 7 de nuestras playas públicas galardonadas con Blue Flag, las playas públicas de Cancún están galardonadas, las perlas, chacmón, marlin, ballenas, delcines, coral y del niño, que son nuestras 7 playas públicas que están galardonadas, 3 banderas Blue Flag con hoteles que también se han sumado a estos galardones, y somos el primer lugar internacional con 25 vacaciones con bandera Blue Flag de turismo sostenible. Además, quiero decirte y con mucho gusto que hemos trabajado fuertemente en cuidar las playas, pero también el entorno de las playas y este medio ambiente maravilloso, las tortugas que llegan, hemos recuperado la llegada de las tortugas laúd, pareciera algo insignificante, pero es extraordinario, tenemos tortugas laúd, tenemos una gran cantidad de huevos, hoy por hoy, sobre todo en Playa Marles, le pediría a toda la gente que te ve y te escucha, querido Carlos, que cuidemos sobre todo Playa Marles, si ven un huevecillo, algún nido de tortugas, una tortuguita, que nos avisen, tenemos gente de manera permanente de protección civil, hizo temática, ecología, en los corrales que están a lo largo y ancho de las playas públicas de Cancún y en algunos hoteles también, y bueno, pues preponderando, insisto, también el medio ambiente, tenemos que ver el desarrollo de manera sostenible, sustentable, y eso es parte de cuidarlo, le hemos pedido a la gente también que las cuide, nosotros con servicios públicos y su temática, ecología, estamos en el cuidado diario, pero necesitamos que todos nos unemos, sociedad y gobierno, que no nos dejen colillas de cigarro, que no nos dejen cubrebocas, ya están abiertas las playas de Cancún, que cumplan con los protocolos, tenemos entradas y salidas, que no busquen recovecos para meter bebidas embriagantes, queremos que la gente vaya y disfrute, pero que no se convierta en un pretexto para poder a lo mejor ocasionar aglomeraciones y con ello contagios, estamos trabajando fuertemente en las playas porque el mundo quiere venir a ver las playas de Cancún, quiere bañarse en este mar caribe espectacular, quiere disfrutar de estos atardeceres maravillosos y lo que tenemos que hacer para estas generaciones y para las futuras generaciones es cuidar de nuestro entorno. ¿Qué se espera en los próximos meses, en este último año de administración o en este tercer año de tu administración? Un intenso trabajo, un combate frontal a la corrupción, no de discurso, de hechos, estamos trabajando fuertemente en dejar las bases para que los gobiernos sean abiertos, abiertos para que los gobiernos sean transparentes a través de todos los protocolos, a través de todos los ejercicios que tengan que sentarse las bases, pero ya de manera oficial y que la gente siga trabajando en el ayuntamiento en pro de la transparencia y el combate a la corrupción, en pro de finanzas sanas. Yo te puedo decir hoy que las calificadores de crédito y riesgo elevaron la calificación del principio que tenemos, y eso es muy importante, 153 millones de pesos de la deuda pública pagada, esto fue histórico, está liquidada en un 15%, hemos reducido esta deuda pública, que somos la ciudad con la mejor calificación en manejo de recursos públicos y queremos seguir trabajando en este tenor, queremos seguir trabajando, desafiando los pronósticos, ser un gobierno sumamente cercano, y queremos regresar a estos orígenes del Cancún, en donde se escuchaba al pueblo, en donde se trabajaba con él, y bueno, pues vamos a seguir sentando las bases, las palabras convencen, convencen mi querido Carlos, pero el ejemplo arrastra, tenemos que dejar estas bases asentadas en todos los protocolos y en todos los programas estipulados para que sigamos en este combate a la corrupción. No es fácil, también quiero decirles, de un gobierno eficiente, nosotros incrementamos del 57% al 81% el índice global de cumplimiento en materia de transparencia, fuimos y hemos sido el primer municipio que firmó un convenio de colaboración con la unidad de inteligencia financiera en todo el país, la verdad es que hay que seguir trabajando en este tenor, hay que seguir trabajando en materia del combate a la corrupción, porque solo así podemos llegar a mejorar la calidad de vida de las y los benitojuanenses. Trabajaremos en obra pública, tenemos mucho trabajo en obra pública, nos han autorizado, después de mucho tocar puertas, de ir a México, ir y venir, nos han autorizado los cinco proyectos que estábamos, entre ellos, entre ellos, el Teatro de la Ciudad, en la Avenida Tulum, y bueno, pues seguimos trabajando en canchas, en acortar distancias, en lugares en donde la gente pueda salir y disfrutar, en familias, en centros de desarrollo comunitario, en parques, hicimos también, y es muy importante decirlo, que por lo general los gobiernos no lo hacen, que es el drenaje, ahí en la 227, guarniciones, banquetas, y en ese que nosotros vamos a seguir trabajando, trabajaremos mucho en el tema de la movilidad, estamos muy avanzados, en carriles confinados, tenemos ya el parque funerario nuevo, llegamos al ayuntamiento, al gobierno, prácticamente con un colapsado el cementerio, hoy tenemos un parque funerario nuevo, también hay que dignificar la partida de nuestros seres queridos, y bueno, pues en ese tema vamos a seguir trabajando fuertemente, en un gobierno eficiente, en un gobierno en donde hemos implementado el índice municipal anticorrupción para Benito Juárez, en donde hemos hecho ya la guía básica para desarrollar programas municipales anticorrupción, y en donde tenemos un programa especial anticorrupción del municipio, que ya no se va a poder quitar, que está ahí, que está sentado, y que, bueno, pues como ciudadanos tendremos que exigir a las futuras administraciones que cumplan con estos protocolos, que cumplan con estos programas, para poder seguir en este mismo camino. Mucha gente me decía, no, no instales consejos consultivos, nosotros sí instalamos por primera vez en la historia de Cancún un consejo consultivo ciudadano de la presidencia municipal, está sustentado en la ley de los municipios del estado de Quintana Roo, y pues hay que escucharlos, hay que atenderlos, y hay que darle respuesta a estas quejas, denuncias, también muchas aportaciones que tienen los ciudadanos, y solamente hoy podemos ver gobiernos que deban de trabajar así, de la mano y escuchando a la gente, al pueblo de Benito Juárez. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros para finalizar? Pues pedirle a toda la gente, por favor, que nos ayude a no bajar la guardia, que estamos todavía en una pandemia, ayer tuvimos un grito completamente diferente, virtual, con la plaza vacía, ceriza a la piel, porque hay mucho que decir, pero pues tenemos que preponderar la vida y la salud, yo les pediría, por favor, que no bajen la guardia, que si queremos migrar al color verde, que si queremos salir de este dolor inmenso, hoy justamente, muy temprano, revelábamos una placa en honor a todos aquellos médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, capilleros, a todo el personal de salud que estuvo, y que ha estado en primera línea de batalla, hoy muy temprano, ahí en la avenida Xcaret, muy pegado al hospital del IMSS, a todos esos sector salud, 13 en la zona norte médicos y médicas, y 13 enfermeras han perdido la vida, más el anuncio que hicimos en seguridad pública, un homenaje también a nuestros elementos caídos, y bueno, pues que este trabajo de esas enfermeras, de esos médicos, no quede en vano de toda la gente que se ha resguardado en casa, que cumple con el distanciamiento social, que toda esa gente que ha ayudado para que hoy estemos en semáforo amarillo, pues no bajemos la guardia, no echemos por la borda todo lo que se ha avanzado, que seguimos en medio de esta pandemia, que hay un enemigo invisible que no se ve, que nos hace un daño terrible, y que hay que combatirlo juntos, unidos, los unos y los otros, cuidándonos y cuidando a los demás, para poder salir adelante, ese flagelo que llegó al mundo, que colapsó al mundo, pero que Cancún está de pie, que el gigante vive, y que necesitamos trabajar de la mano, unidos. Pues muy amable, Presidenta, es un placer saludarte, esperamos tenerte en un programa en vivo y a todo color. Seré inmensamente feliz de estar por allá, de verlos, un abrazo a todo el equipo, de verdad, con mucho cariño del canal, a la familia Toledo, a ti, tu equipo de trabajo, que hay que decirlo, y a veces no se reconoce, los medios de comunicación, han estado también trabajando durante la pandemia, camarógrafos, reporteros, periodistas, conductores, y a veces no se ve, y es un trabajo también, que están ahí, chambeando todos los días, así que el reconocimiento a tu gran equipo, y a tu persona, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.